Continuamos en NotiVoz, agradecemos a nuestros amigos televidentes, hoy tenemos con nosotros a don Francisco Aguirre Sacasa, ex canciller de la República, además ex embajador de Nicaragua en los Estados Unidos, y hablar sobre el resultado de las elecciones en los Estados Unidos ayer y la repercusión que puede tener, positiva o negativa, en nuestra nación. ¿A quién le convenía de los dos contendientes ayer en las elecciones en Estados Unidos para Nicaragua, Hillary Clinton o Donald Trump? Con eso iniciamos, don Francisco Aguirre, un placer y gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido don Francisco. Es un placer estar con vos juntos. Bueno, empezamos con esa pregunta, ¿cuál de los dos contendientes le convenía nuestro país que ganar? Fíjate que aquí en Nicaragua, platicando con expertos pues en relaciones internacionales, he visto que hay muchos nicaragüenses que eran, que son de la opinión, de que Trump le conviene más al gobierno de Nicaragua, Daniel Ortega. Y ellos basan esa apreciación en la relación que ya existe entre Nicaragua y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Y según la información que ellos manejan, Putin tiene también una relación estrecha con Trump y podría servir como una suerte de padrino para Nicaragua, como para proteger al gobierno de Daniel Ortega de una embestida, por ejemplo, de un gobierno del presidente, del presidente electo Trump. Yo no comparto esa apreciación por varias razones. Primero, porque ha dicho Trump, y no tengo por qué no creerle, que nunca ha hablado con el señor Putin. Y Putin... ¿De dónde se desprendió entonces el acercamiento que se pide? ¿Por qué? Porque hay como una sociedad de admiración mutua a través de los medios. Trump ha dicho que él considera que Putin es un líder fuerte, que ha ayudado a restablecer el prestigio de Rusia mundialmente. Y Putin y los medios oficiales rusos le han dado una cobertura positiva a Trump, porque ven como una suerte de alma melliza, digamos, por el lado de Trump. Pero para mí, el gran problema que tendríamos nosotros con Trump es que es una persona que nunca ha trabajado en gobierno, no tiene una apreciación de cómo es la geopolítica, cómo es la diplomacia, no tiene conocimientos básicos de lo que son las relaciones internacionales, de lo que es el mundo. Por ejemplo, es una persona que habla y le gusta hablar mucho de la Fuerza Armada, pero él nunca hizo servicio militar obligatorio y vive citando como ícono de él, el general Patton y el general MacArthur. Pero yo estoy absolutamente convencido que él lo que sabe de Patton y de MacArthur es lo que ha visto en los cines. Es decir, su cultura en cuanto a temas delicados de relaciones internacionales es mínimo. La señora Clinton, por otro lado, fue secretaria de Estado por ocho años. Fue, no ocho años, pero sí tuvo sus cinco o seis años de secretaria de Estado. Fue gobernadora del Estado, senadora del Estado de Nueva York. Fue primera dama por ocho años. Una mujer muy, muy inteligente y una persona que aprecia cómo manejarse con países. Por ejemplo, ella vino aquí justo inmediatamente después del huracán Mitch. Y yo estoy absolutamente convencido que ella fue una de las personas que influenció en su marido Bill para que él viniese a Nicaragua. Después de Mitch, déjame terminar esta frase. Y después de eso, estoy seguro que ella fue una de las que impulsó un programa de ayuda importante para Nicaragua de la comunidad internacional. Yo escuché, por ejemplo, algunas personas que decían ayer, esa naturaleza de Clinton de conocer mucho las relaciones diplomáticas, las relaciones de los Estados Unidos con países como el nuestro, la hace una, la podía haber hecho una presidenta mucho más beligerante y dura con países como el nuestro. Ella es halcón. Ella es halcón en asunto de relaciones internacionales. Y así como nos vino a ayudar para Mitch, nos canceló 60 millones de dólares de la cuesta Reta del Milenio, que era una donación para construir la carretera vía a León y de cuatro vías, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ella comprendió que las elecciones municipales del 2000 año, del 2008, fueron viciadas y que no cumplían con la condicionalidad de gobernabilidad que tenía la cuenta en Reto de Milenio. O sea, que ella es halcón. Pero con ella, como es experimentada en las relaciones internacionales y los cuadros que ella tiene en el Departamento de Estado que dejó ella allí, yo creo que podríamos nosotros tener una relación menos temeraria. No podríamos entender, o el gobierno no se podría entender con ella, negociar con ella, sin temer que la inexperiencia podría resultar en equivocaciones de apreciación que yo temo que podríamos tenerla nosotros con Trump. Bueno, tenemos que hablar del ICAAC, que es un tema de los que más le preocupa a los nicaragüenses. Entonces, recientemente conocimos y después del proceso electoral que vivimos los nicaragüenses, el comunicado quiso circular al Departamento de Estado. ¿Qué lectura le damos eso y, consecuencia también del resultado de las elecciones en los Estados Unidos, qué puede pasar en los próximos días con Nicaragua? Primero, el comunicado. Yo lo veo como una escalada de la parada por parte del Departamento de Estado. Habla de que nuestras elecciones fueron viciadas. Habla de presionar a los estados, a Nicaragua para ver cómo se puede restablecer. Pero no a través del simulacro de acciones, sino que con cambios profundos. Los problemas que tenemos electorales en Nicaragua, la falta de una transparencia de elecciones justas, de elecciones libres en Nicaragua. Pero yo creo que los norteamericanos van a ir más allá. Van a querer ver cómo se puede revertir el retroceso que hemos tenido nosotros en gobernabilidad política. Y eso va más allá de las elecciones. Ahora, con un presidente Trump, uno no sabe por dónde va a saltar la liebre. Y una cosa que es importante es que él no va a tener un equipo propio. Porque prácticamente todos los expertos republicanos en cuestiones de relaciones internacionales en diferentes momentos se pronunciaron por escrito, públicamente, en contra de la candidatura de Donald Trump. Y él es una persona vengativa. Él no va a permitir que un Roger Noriega, por ejemplo, que conoce muy bien a nuestro país y que dijo que no respaldaba a Trump, que ese señor vuelva a involucrarse en la política nuestra. Entonces todo eso lo tenemos que valorar. Y para mí no está nada claro cuál es mejor para Nicaragua. Yo en lo personal hubiera preferido tener de interlocutor a Hillary Clinton. Bueno, nosotros conversábamos también en algún momento qué de las cosas que Donald Trump dijo en su proceso, en la campaña, es pura retórica y qué cosas pueden ser reales. Eso seguramente lo estamos por ver, pero dentro de su lectura, por ejemplo, ayer el mensaje de Donald Trump, después de haber sido seleccionado como presidente de los Estados Unidos, fue un mensaje muy conciliador. Suena conciliador, pero uno tiene que aprender en esta cosa, en la política en general, leer entre líneas. ¿Qué es lo que él dijo? Yo quiero relaciones buenas con los países del mundo, siempre y cuando ellos mantengan relaciones buenas con nosotros. Yo no podría preguntarse si el gobierno de Nicaragua, con la retórica que maneja, es un lugar que mantiene relaciones buenas con Nicaragua, por un lado. Pero por otro lado, hay otro tema muy importante. Durante toda la campaña, uno de los pilares de su programa es acabar con los tratados de libre comercio. Y Nicaragua, da la casualidad que tiene un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, que todos lo conocemos. Nuestro principal socio de negocio. Entonces, para Trump, el utilizar un tratado de libre comercio, el excluir a Nicaragua de CAFTA, ¿verdad? Sería consistente y una manera de decirle a los votantes, a su base, aquí estoy cumpliéndote. He sacado a Nicaragua del CAFTA, ¿verdad? Porque Nicaragua es un país que tiene un superávit comercial con nosotros demasiado grande. Es uno de los países que nos está explotando a nosotros y está perjudicando al obrero norteamericano. Y puede justificar un poco el tema del proceso electoral que se dio en Nicaragua. Cosa que sería, yo creo, más difícil para Hillary, porque ella tiene otras herramientas para hacer eso, que son el cortar la ayuda del BID, del Fondo Monetario, del Banco Mundial o de incluir como una válvula de escape un waiver. Entonces, yo creo que esa gaveta la maneja mejor y de una manera más pragmática, más profesional de Hillary, de lo que va a poder Trump, porque Trump va a tener que aprender toda esta cosa en la Casa Blanca. Bueno, ante todo el panorama que usted nos explica, después del comunicado que hizo circular del Departamento de Estado, ¿qué cosas debería hacer Nicaragua? Entonces, ya teniendo a un presidente norteamericano y de conocer cómo está más o menos el comportamiento de la relación hasta el momento con la NICAAC, ¿qué debería hacer Nicaragua? Yo creo que debería de aprovechar el hecho de que ahí hay un acuerdo entre el gobierno de Nicaragua y el secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, y emprender un diálogo constructivo y real sobre reformas a corto plazo para corregir la percepción internacional de que nosotros tenemos un proceso electoral, como dijo el Departamento de Estado viciado. Si aquí se cree que con invitar a unos cuantos de la OEA que hagan presencia acá, o al firmar ese acuerdo que ya se resolvió el problema, ya se ganó tiempo, sería, creo yo, un grave error. Tenemos que estar sensibles a los cambios que hay en los Estados Unidos. La gente que votaron por Trump son gente que dicen que votaron por él porque no escuchaban los gobernantes al pueblo. Pues aquí nosotros tenemos que escuchar lo que está diciendo el señor Trump y tomarlo muy en serio porque si no nuestras relaciones con Estados Unidos pueden deteriorarse mucho más de lo que ya está. Y una preocupación no solamente para los nicaragüenses sino para probablemente todos los latinos es la cantidad de migrantes que reciben los Estados Unidos de manera ilegal. El presidente en su campaña dijo que iba a buscar cómo sacar a todos los migrantes que estaban, bueno, de manera ilegal en los Estados Unidos. ¿Qué cree usted que va a pasar? ¿Eso fue parte de la retórica? ¿O hay algo de cierto que pueda ocurrir? Bueno, esa es una excelente pregunta. Los votantes, la base de Trump, creen que en cuanto a inmigración van a pasar dos cosas. Que se va a construir una muralla en la frontera y que México la va a apagar, por un lado. Y por otro lado que va a deportar a Trump a millones de indocumentados que están en los Estados Unidos. Y ahí están incluidos algunos nicaragüenses que no se beneficiaron de la ley Nacara, que fue una amnistía que yo negocié con el gobierno de los Estados Unidos en el año 1997. Ahora bien, yo creo también que la realidad es imponente. Y yo creo que hay 11 millones, por lo menos, de indocumentados latinoamericanos allá por dos razones. Porque no se pueden realizar en su propio país. Y segundo, porque los norteamericanos los necesitan. Es un poco la situación con Costa Rica. Yo he visto al presidente Solí y a Oscar Arias en su momento decir que los nicaragüenses lo necesitan a Costa Rica para mantener su economía y su nivel de vida. Lo mismo pasa con los Estados Unidos. Pero él va a tener que ver cómo él puede ser más realista y más pragmático en este tema de inmigración cuando él sabe que esta fue una de las principales promesas que él le hizo a sus bases. Y si él no cumple con promesas tan notorias como esta, entonces lo que va a pasar es que él va a perder esa base. Y dentro de muy poco tiempo podría quedar como un presidente políticamente huérfano en la Casa Blanca. ¿Pero usted cree que ese anuncio que él hacía en su campaña pudo haber tenido alguna repercusión en el votante? Yo estoy absolutamente seguro de eso. ¿Así? Yo creo que para el votante norteamericano, aquel que lo apoyó, para el voto duro de Trump, una de las cosas que ellos recuerdan es eso. Porque ellos tal vez han sido indoctrinados por un proceso largo, dos años de campaña política, de que uno de los grandes problemas en los Estados Unidos es que hay un poco de ilegales que están en el país, que le están quitando trabajo a norteamericanos, por un lado, y que están de alguna manera socavando la soberanía, el orden público en los Estados Unidos. Y muchos pueden creer inclusive que eso ha causado el deterioro económico de los Estados Unidos. Podrían, pero lo que te quiero decir es que no me cabe la menor duda, y no nos debe caber la menor duda, duda de que un tema, uno de los principales, el primer hito que él anuncia cuando él está bajando las escaleras del Trump Tower y lanzando su candidatura, es decir, que él iba a construir una muralla, que iba a asegurar las fronteras, que México iba a pagar esto, y que él iba a sacar a todos los ilegales de los Estados Unidos. Y esa misma promesa la hizo en su última parada en la campaña del 2016. Muchas gracias, don Francisco, como siempre, por aceptar nuestra invitación de conversar cada vez que así se lo solicitamos. Y creo que estos temas nosotros como medios de comunicación responsables los traemos para que los nicaragüenses nos demos cuenta de lo que puede pasar y más bien de lo que deberíamos de hacer después de la elección del presidente, de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Agradecemos nuevamente a don Francisco Aguirre Zacasa y nosotros hacemos una pausa y ya regresamos.